Dámelo papi, dámelo mami, dámelo mami Dámelo papi, dámelo papi, dámelo papi Daddy, yo Vente mamita, vente chiquita Vente mamita que te quiero tocar, vente mamita que te quiero besar Vente mamita y pégate junto a mí, desnudate y verás como placer vas a sentir Vente mamita que te quiero tocar, vente mamita que te quiero besar Vente mamita y pégate junto a mí, desnudate y verás como placer vas a sentir Pégate, tócame, besé mi desnudate y caliéntate mami hasta que mi cuerpo sube Tocarte y besarte debajo de tu cuello, lento a lento, hacerte sentir lo más bello Deseo tenerte en mi cama para siempre, compláceme mi vida que yo voy a morderte el cuerpo Pero poco a poco, que si lo hago rápido yo me vuelvo loco Sentir esos labios encima de mi cuello y luego los míos encima de tu pecho Tocarte esas piernas de diosa, normal con tu cara que la tienes tan preciosa Cada vez que te toco el sentimiento de locura que te llega a lo más hondo Soy profundo de tu lado sexual, soy el único de todos que te puede sacar Enseñarte un millón de secretos, mami no pienses que te falto el respeto Detesto que tú pienses así, si te hago todo esto es porque confío en ti Demostrarte que yo vengo del ecua, orgasmo tras orgasmo, tan solo con la lengua Para ti no, lo llevo en la sangre, valiente en la cama desde los tiempos de antes Vente mamita que te quiero tocar, vente mamita que te quiero besar Vente mamita y pégate junto a mi, desnuda a ti verás como placer vas a sentir Vente mamita que te quiero tocar, vente mamita que te quiero besar Vente mamita y pégate junto a mi, desnuda a ti verás como placer vas a sentir Despertarme contigo mirándote a la cara Y luego que suene de nuevo esa cama Mi alma, quiero serte lo mil veces Y complacerte todos los días, años y meses Crece, mi sentimiento de locura Y crece mucho más cuando te admiro desnuda Miro fijo tu ombligo junto al mío y me excito Y no me explico el camino para realizar este rito Que rico, que se siente el besarte Tengo ahí saliva, se convierte en anarte La tentación, de hacerlo en todo lugar El morbo de lo prohibido me arrecha aún más Ser capaz de hacer el amor con la mente Perfeccionar el sexo para hacerlo más caliente Con la asciende, vamos a celebrar Que estamos vivos y que nuestro sexo nunca se acabará Ni el placer, y de qué hay que temer Si de algo hay que temblar, del sexo no conocer Proceder, lentamente por tu piel Acariciar todo tu cuerpo con mis dedos en tu test Y tal vez, sea adicto al sexo Pero dime ahora tú, si no te gusta esto Pretextos, yo nunca los pondré Cada vez que tú quieras, siempre presente estaré Te mostraré mi pasión hacia ti, mami Pruébame cuando quieras, que aquí estás tú Y dale todo lugar a cualquier hora y como tú quieras De la mía y de la tuya, de las dos maneras Vente mamita, que te quiero tocar Vente mamita, que te quiero besar Vente mamita, y pégate junto a mí Desnuda a ti verás como placer vas a sentir Vente mamita, que te quiero tocar Vente mamita, que te quiero besar Vente mami, te pegaste junto a mi Desnudate y verás como placer vas a sentir ¡Suscríbete al canal!